Sueño para ti Mi bella florecita Yo a ti te doy las gracias Por hacerme tan feliz Y por quererme tanto Te digo en mi cantar Que yo te quiero a ti Te digo en mi canción Que soy solo tuyo Te digo en mi cantar Que yo te quiero a ti Te digo en mi canción Que soy para ti Cuanto estoy contigo No se si estoy soñando Luego me abrazas tu Y tus ojos llorando Cuanto estoy contigo No se si estoy soñando Luego me abrazas tu Y tus ojos llorando Y vuelvo a acariciarte Mi bella florecita Y te vuelvo a besar Tus labios tan preciosos Y vuelvo a acariciarte Mi bella florecita Y te vuelvo a besar Tus labios tan preciosos Tus labios tan preciosos Tus labios tan preciosos Sonido состояниi Yo sé quién se necesito Solo te digo en mi atencion Música Te Amazonas ¿Cuánto estoy contigo? No sé si estoy soñando Luego me abrazas tú y tus ojos llorando ¿Cuánto estoy contigo? No sé si estoy soñando Luego me abrazas tú y tus ojos llorando Y vuelvo a acariciarte mi bella florecita Y te vuelvo a besar tus labios tan preciosos Y vuelvo a acariciarte mi bella florecita Y te vuelvo a besar tus labios tan preciosos ¡Gracias!